Lamentamos su pérdida y queremos que usted nos diga. ¿Cuáles fueron las causas reales que ustedes entienden que ocasionó la muerte de su familia? Bien, hasta lo que entendemos los familiares es que fue un atraco. Entonces yo le pido a las autoridades competentes que traten de hacer su investigación para por favor, este hecho se aclare. Pues necesitamos justicia. ¿Por qué dicen que fue un atraco? Sí, porque ya no tenía enemigos, que o menos salen de su casa a comprar algo allá en los ejes y aparecen muy lejos de donde viven, golpeadas, muertas, asfixiadas. Porque dicen algunos que fue envenenamiento, no envenenamiento, es asfixia. Entonces yo creo que las autoridades competentes, lo que tienen que ver con esto, me resuelvan o no resuelvan a los familiares. Porque no fueron dos de cuatro patas, fueron personas decentes. Incluso mi hermana más de casa, que le dedicaba a sus hijos y a su familia. Y mi sobrina, maestra, recién nombrada. Y ayer solicitó un préstamo, fue a sacar un dinero, 700 mil pesos, y eso fue lo que le quitaron. Ahora, ¿por qué la mataron? Porque se resistieron al crear el dinero. Yo quiero justicia, la familia quiere justicia. Por favor, eso es lo que pedimos. Que la policía haga su trabajo. Pero yo sé que lo que hicieron eso, lo que hicieron eso, lo hicieron mal. Se pasaron. El tigreaje ahí se pasó. No estoy indignado con este caso, porque todavía ni siquiera la gente de domicilio no venía aquí a nada. No venía aquí a nada. Como que esto fue un par de perros que la mataron. Entonces yo estoy muy indignado con la policía de Aina. Porque aquí la policía de Aina lo que se llama, pachimia. Y yo quiero que las redes quiten de que ellas se envenenaron. Esas mujeres fueron secuestradas y matadas. Y que Dios tenga misericordia de lo que hicieron ese hecho. Y que ojalá se conviertan y vengan al Señor. La policía como investigador debe estar aquí en el lugar. No deben estar corriendo. Aquí no se ha hecho presencia de ninguna policía. De hecho, la policía en San Cristóbal tiene la costumbre de engavetar los casos.